Este es producto de un esfuerzo de políticas de alianza que estamos desarrollando entre, claro, el Ministerio de Educación y que lógicamente pues viene a fortalecer los conocimientos, las habilidades de los estudiantes en términos de tecnología. En el marco de una responsabilidad social compartida por una parte del Estado en garantizar la educación o el acceso a la educación de los estudiantes y nosotros por retribuir a la sociedad nuestra relación comercial. Pienso que está bien porque es importante para mejorar estos estudios y así facilitar más el aprendizaje de nosotros como estudiantes. Pues muy bueno, pienso que nos va a llevar bastante, nos va a facilitar más el estudio, el educación, el buscar información.